Debido a la coyuntura por el COVID-19, el ICFES aplicó tres pruebas de estado durante dos fines de semana. Aproximadamente 660 mil personas fueron citadas para presentar las pruebas Saber 11, Saber TIT y Saber Pro y TIT Exterior. Con el apoyo de las Secretarías de Educación y Salud Municipales y Departamentales y los Ministerios de Educación y Salud, el Instituto cumplió con el Protocolo de Bioseguridad para Proteger la Salud de los Examinandos. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional con algunas entidades territoriales financió el valor de la prueba a más de 400 mil estudiantes de colegios oficiales del país. Para las pruebas Saber TIT Electrónica, más de 83 mil ciudadanos fueron citados para presentarla durante el segundo semestre. Por primera vez se presentó una prueba de estado electrónica en sitio con equipos tecnológicos acondicionados para esto, que permitió que más de 40 mil personas la aplicaran de esta manera y otras 43 mil la presentaron desde casa de manera virtual con vigilancia de inteligencia artificial. También durante esta jornada, el ICFES realizó la aplicación de las pruebas Saber Pro y TIT Exterior a 782 colombianos que se encuentran fuera del país, en 43 ciudades de 32 países alrededor del mundo. El próximo desafío será la aplicación de la prueba Saber Pro electrónica en sitio y en casa, la cual realizaremos durante cinco jornadas para cerrar así el ciclo de pruebas de estado en el 2020.